Tierno Dios ¿Quién diría que mi vida estaría aquí contigo? Aún recuerdo La manera tan linda que usaste Para traerme a ti Aquí contigo Mis ojos vieron tus milagros Mi corazón sintió tu amor Tu provisión palpó mis manos Y tu perdón mi salvador Fue tu favor que abrió mis puertas Y mis logros los debo a ti Señor Fuiste bálsamo a mi cuerpo Y me libraste del temor Yo cantaré De tu misericordia Que me levante en la mañana Y me sostiene por el día Gracias a ti Yo cantaré De tu fidelidad Que me acuesta en la noche Y mientras duermo Yo sé Que sigues allí Cuidándome Yo cantaré Te adoraré por siempre Yo cantaré Te amaré por siempre Yo cantaré Te adoraré por siempre Yo cantaré Te amaré por siempre Mis ojos vieron tus milagros Mi corazón sintió tu amor Tu provisión palpó mis manos Y tu perdón mi salvador Fue tu favor que abrió mis puertas Y mis logros Y mis logros los debo a ti Señor Fuiste bálsamo a mi cuerpo Y me libraste del temor Yo cantaré De tu misericordia Que me levante en la mañana Y me sostiene por el día Gracias a ti Yo cantaré De tu fidelidad Que me acuesta en la noche Y mientras duermo Yo sé Que sigues allí Cuidándome Yo cantaré Te amaré por siempre Yo cantaré Te adoraré Te adoraré Por siempre Yo cantaré Te amaré Por siempre Yo cantaré Te adoraré Por siempre Él está contigo Él es tu abrigo No temas Él es tu sanador Dios te proezas Él es tu fortaleza Si lo hizo una vez Él lo hará otra vez Tierno Dios ¿Quién diría Que mi vida Estaría Aquí con ti ¿Qué sería de mi vida Si no estuvieras tú? ¿Qué sería de mi vida Si no te hubiera Si no te hubiera Encontrado ¿Qué sería de mi vida Si no me hubieras Perdonado? ¿Qué sería de mi vida No, no lo quiero Imaginar ¿Qué sería de mi vida Si no anduvieras En tu luz? ¿Qué sería de mi vida Si no llevara Si no llevara Ya a tu cruz? ¿Qué sería de mi vida Si no me hubieras Rescatado? ¿Qué sería de mi vida Sin tu amor Y sin tu paz? Gracias Gracias Cristo Gracias Dios Por salvarme Por darme tu perdón Gracias Cristo Gracias Dios Por mostrarme Tu infinito amor ¿Qué sería de mi vida Si no me hubieras Rescatado? ¿Qué sería de mi vida Sin tu amor Y sin tu paz Gracias Cristo Gracias Dios Por mostrarme Tu infinito amor Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Dios Por salvarme Por salvarme Por darme tu perdón Que sería de mi vida Aleluya 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 Quiero llevarte a todo lugar conmigo Quiero que entre la gente seas conocido Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios Quiero llevar tu voz por todo camino Y de tu amor hablar con desconocidos Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo Te quiero llevar Fuera del templo y la religión Por todo pueblo y toda región Entre las gentes que vagan hoy Sin rumbo fijo, sin dirección Entre las plazas de mi ciudad En donde hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré Pues no hay paredes que te puedan esconder Quiero que en todas partes estés conmigo En mis conversaciones con mis amigos Quiero que tú seas el centro de atención Quiero que seas el punto de referencia Y caminar consciente de tu presencia Al hacer un comentario En mis pláticas al diario Tú debes estar Fuera del templo y la religión Por todo pueblo y toda región Entre las gentes que vagan hoy Sin rumbo fijo, sin dirección Entre las plazas de mi ciudad Entre las plazas de mi ciudad En donde hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré Pues no hay paredes que te puedan esconder Fuera del templo y la religión Por todo pueblo y toda región Entre las plaza de mi ciudad Entre las plazas de mi ciudad Entre las plazas de mi ciudad En donde hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré Pues no hay paredes que te puedan esconder Mi amigo siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás Conmigo yo te llevaré a cualquier lugar No te llevaré a cualquier lugar No te llevaré a cualquier lugar Tú el alfarero y yo el barro soy Modela mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar ¡Gracias! 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 Más que un concepto quiero que seas más que una verdad Más que principios que me rodean más que una forma de crecer Más que una forma de crecer más que una forma de creer Más que un concepto quiero que seas más que una verdad Más que principios que me rodean más que un caminar Más que una forma de crecer más que una forma de creer Como mi respirar quiero sentirte cerca Quiero que seas tan real como una luna llena Algo tan natural como luz en las estrellas que brille tu gloria Sobre mi Señor Sobre mi Señor Más que preceptos que me rodean más que religión Más que respuestas a mis preguntas más que convicción Más que una forma de crecer más que una forma de creer Más que una forma de vivir más que un camino que seguir Como mi respirar Como mi respirar quiero sentirte cerca Quiero que seas tan real como una luna llena Algo tan natural como luz en las estrellas que brille tu gloria Sobre mi Señor Sobre mi Señor Sobre mi Señor Como mi respirar quiero sentirte cerca Quiero que seas tan real como una luna llena Algo tan natural como luz en las estrellas que brille tu gloria Sobre mi Señor que brille tu gloria Sobre mi Señor Sobre mi Señor Sobre mi Señor Sobre mi Señor No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación Y de majestad se viste En la ciudad de Nain Iba una mujer llorando Iban a enterrar un muerto Todo el pueblo acompañando Jesús paró al pueblo Y este se asustó Jesús llamó al muerto Y el muerto se levantó ¿Por qué? Cristo, Cristo tiene poder Cristo, Cristo tiene poder Jesucristo es poderoso Jesucristo tiene poder, Cristo, Cristo tiene poder Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder En la orilla del camino, este ciego bendigaba Jesús ten misericordia, partimeo le gritaba Se acercó Jesús y dijo, dime que quieres que te haga Que reciba yo la vista y al instante ya miraba Cristo, Cristo tiene poder, Cristo, Cristo tiene poder Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder En la ciudad de Naín, iba una mujer llorando Iban a enterrar un muerto, todo el pueblo acompañando Jesús paró al pueblo y este se asustó Jesús llamó al muerto y el muerto se levantó ¿Por qué? Cristo, Cristo tiene poder, Cristo, Cristo tiene poder Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder Cristo, Cristo, Cristo tiene poder Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder Jerusalén buscas a un hombre para matarlo La vida vista a los ciegos hace milagros Sus palabras son espíritu de vida El que le sigue no anda en tinieblas dice el Señor El que le sigue no anda en tinieblas, dice el Señor Acompañan leprosos, mendigos y sus doce amigos No buscaban más que a un asesino en esa nación Pero el día llegó y la hora de vencer la muerte Trescientos denarios en plata y su amigo lo vende Trescientos denarios en plata y su amigo lo vende Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo Escrito está, mataré al pastor, dispersará el rebaño El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna Cayó rostro en tierra en el huerto y gimió estoy triste de muerte Su angustia era tal que sudaba sangre en su frente Su angustia era tal que sudaba sangre en su frente El rayo canta y Pedro llora amargamente Aquí el infame le pesa el alma y se ahorca en la fuente El pueblo decía y gritaba reo es de muerte Y el juez por miedo a la gente lo entregó a la muerte Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo Quinientos azotes brutales le dan y le dan sin piedad Le coronan de espinas, le dan bofetadas, se mofan de La cruz en sus hombros, espejo cabal de este mundo tan cruel Como perros con rabia acribillan su cuerpo, las eran su piel Como perros con rabia acribillan su cuerpo, las eran su piel Su madre sumida en la esquina quemía al verlo caer Mujeres planean su rostro, lloran y gritan piedad También dos fascinerosos llevan al mismo lugar Simón que viene del campo su cruz le ayuda a cargar Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo Mujeres no lloréis por mí, llorar por vosotras e hijos Porque en un futuro dirán dichosa la que no parió hijos Entonces dirán a los montes cae sobre nosotras Porque si al árbol verde lo tratan así que será de los secos Porque si al árbol verde lo tratan así que será de los secos Y quitan grotesco su velota, ladran sus manos, sus pies A diestra y siniestra también dos malhechores con él Se repartieron sus ropas, echaron a suerte su vestido Un letrero condena su pena, Jesús el rey de los judíos Un letrero condena su pena, Jesús el rey de los judíos Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo Tú que derribas el templo y en tres días lo levantas Si a otro salvo, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Bájate de la cruz, gritaban, si tú eres el Dios Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen Jesús cuando esté en tu reino, acuérdate de mí En verdad, en verdad te digo, ya estarás conmigo en el paraíso Todo aquel que confíe en mí, nunca, nunca se perderá Aunque el mundo entrara en tinieblas, mi madre os protegerá Aunque el mundo entrara en tinieblas, mi madre os protegerá Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo Mujer, ahí tienes a tus hijos Hijos, ahí tienen a su madre Jesucristo pide agua de Daniel con vinagre Todo está consumado, es la hora nona en Jerusalén Todo está consumado, es la hora nona en Jerusalén Elohim, 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 Lemaxa Bagdani El grito se oyó en el cielo y el velo del templo se rasgó La tierra tembló, las tumbas se abrieron y el sol se oscureció Las piedras se golpeaban y el centurión lo glorificó Las piedras se golpeaban y el centurión lo glorificó Larga una cruz de iniquidad, que en ella pesa el mundo Larga una cruz de iniquidad, que en ella pesa el mundo Larga una cruz de iniquidad, que en ella pesa el mundo Larga una cruz de iniquidad, que en ella pesa el mundo Padre, Padre mío En tus manos encomiendo mi espíritu Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Dios está aquí Si tú quieres le puedes seguir Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Si tú quieres le puedes seguir Lo puedes sentir Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes tener en ese problema que tienes Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Si tú quieres le puedes... Es María la Blanca Paloma Es por eso que los colombianos La llamamos madre, la llamamos madre La llamamos madre, madre de bondad La llamamos madre, la llamamos madre La llamamos madre, madre de bondad Pastorcitos humildes de Fátima Pastorcitos humildes de Fátima La vieron muy triste, la vieron muy triste La vieron muy triste por tanta maldad Les mandaste rezar el rosario Les mandaste rezar el rosario Por los pecadores, por los pecadores Por los pecadores para que haya paz Por los pecadores, por los pecadores Por los pecadores para que haya paz Que la paz sea una realidad En nuestro país Virgen María ¡Danos la paz! A usar las manos y dar gloria a Dios A usar las manos y dar gloria a Dios A usar las manos y cantar como oídos del Señor Los animalitos Los animalitos subirán de dos en dos Los animalitos subirán de dos en dos El elefante, los pajaritos como oídos del Señor A usar las manos y dar gloria a Dios A usar las manos y dar gloria a Dios A usar las manos y cantar como oídos del Señor Los animalitos subirán de dos en dos Los animalitos subirán de dos en dos Los perra, piña y los pingüinos como oídos del Señor A usar las manos y dar gloria a Dios A usar las manos y cantar como oídos del Señor A usar las manos y cantar como oídos del Señor Los animalitos subirán de dos en dos Los animalitos subirán de dos en dos A usar las manos y dar gloria a Dios A usar las manos y dar gloria a Dios A usar las manos y dar gloria a Dios A usar las manos y cantar como oídos del Señor El Señor tiene sus hijos Muchos hijos tiene Soy uno de ellos y tú también Cantemos al Señor El Señor tiene sus hijos Muchos hijos Muchos hijos tiene Muchos hijos tiene Soy uno de ellos y tú también Cantemos al Señor El Señor tiene sus hijos Muchos hijos Muchos hijos Muchos hijos tiene Muchos hijos tiene Soy uno de ellos y tú también Cantemos al Señor Cantemos al Señor El Señor tiene sus hijos Muchos hijos Muchos hijos hijos Muchos hijos tiene Muchos hijos Environment Cantemos al Señor El Señor tiene sus hijos Muchos hijos Muchos hijos tiene Soy uno de ellos y tú también Cantemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda Mueve la cabeza, da una vuelta, da un saltito El Señor tiene sus hijos, muchos hijos tiene Soy uno de ellos y tú también Cantemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda Mueve la cabeza, da una vuelta, da una vuelta, da un saltito Los que esperan, los que esperan ir Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Correrán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús, los que aman, los que aman a Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que aman, los que aman a Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que aman, los que aman a Jesús. Los que sirven, los que sirven a Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que sirven, los que sirven a Jesús. Los que alaban, los que alaban, los que alaban a Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que alaban, los que alaban a Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que alaban, los que alaban a Jesús. Llegó el borracho buscando a su amigo el cantinero. Me dice, abren la taberna, quiero gastar mi dinero. Estoy de nuevo en mi pueblo, quiero que lo celebremos. Me contesta el cantinero, aquí ya no vendo vino. Desde que oí el Evangelio, Cristo cambió mi destino. Si quieres nos celebramos, vente conmigo a la iglesia. El borracho, el cantinero, a Cristo se convirtieron. Uno cerró la taberna, el otro se ahorró el dinero. Ahora los dos se dedican, solo a hablar del Evangelio. Me contesta el cantinero, aquí ya no vendo vino. Desde que oí el Evangelio, Cristo cambió mi destino. Si quieres nos celebramos, vente conmigo a la iglesia. El borracho, el cantinero, a Cristo se convirtieron. Uno cerró la taberna, el otro se ahorró el dinero. Ahora los dos se dedican, solo a hablar del Evangelio. Es la misión, la experiencia compartida. Una celebración, es la misión, una experiencia compartida. Una celebración, de amor y vida, en el jubileo. A misión, a misión, yo me voy. De amor y vida, en el jubileo. A misión, a misión, yo me voy. Y nuestra iglesia celebrará, celebrará a su Señor. Y nuestra iglesia celebrará, celebrará a su Señor. Son dos mil años que Jesús vino a la tierra, de la Virgen Nación. Son dos mil años que Jesús vino a la tierra, de la Virgen Nación. Y desde entonces, es nuestro hermano. A misión, a misión, yo me voy. Y nuestra iglesia celebrará, celebrará a su Señor. Y nuestra iglesia celebrará, celebrará a su Señor. Con nuestra patria viviremos la esperanza, de justicia y de paz. Con nuestra patria viviremos la esperanza, de justicia y de paz. Con un mundo nuevo proclamaremos, a misión, a misión, yo me voy. Con un mundo nuevo proclamaremos, a misión, a misión, yo me voy. Con un mundo nuevo proclamaremos, a misión, yo me voy. Con un mundo nuevo proclamaremos, a misión, yo me voy. Compartiremos como familia A misión, a misión yo me voy Y nuestra iglesia celebrará Celebrará a su Señor Y nuestra iglesia celebrará Celebrará a su Señor En asambleas y también por los sectores Para evangelizar En asambleas y también por los sectores Para evangelizar Iremos todos a la parroquia A misión, a misión yo me voy Iremos todos a la parroquia A misión, a misión yo me voy Y nuestra iglesia celebrará Celebrará a su Señor Y nuestra iglesia celebrará Celebrará a su Señor Compartiremos inquietudes y esperanzas De nuestro corazón Compartiremos inquietudes y esperanzas De nuestro corazón Ya lo daremos con los vecinos A misión, a misión, a misión yo me voy Y nuestra iglesia celebrará Celebrará a su Señor Y nuestra iglesia celebrará Celebrará a su Señor A misión, a misión, a misión, a misión Haremos todos de la iglesia Dios se sana Una ofrenda, mi amor Haremos todos de la iglesia Dios se sana Una ofrenda, mi amor Y viviremos Reconciliados A misión, a misión, a misión, yo me voy Y viviremos Reconciliados A misión, a misión, yo me voy Y nuestra iglesia celebrará Celebrará a su Señor Y nuestra iglesia celebrará Celebrará a su Señor No tengas miedo, mi Señor Adelante Compromisos sellaremos muy unidos Y con nuestro Señor Compromisos sellaremos muy unidos Y con nuestro Señor Para ser todos Su pueblo santo A misión, a misión, yo me voy Para ser todos Su pueblo santo A misión, a misión, yo me voy Y nuestra iglesia celebrará Celebrará a su Señor Y nuestra iglesia celebrará Celebrará a su Señor Adelante, misioneros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!